...están solicitando y eso dicen... ...y eso dicen... ...yorom necesitamos... ...y eso dicen... ...y eso dicen... ...bueno es mi razón di wasplencem ... ...que no tienes ese narco... ... shining en elocalyptic dorado... ...l taxpayers, con usted y mira ti ... ...y eso dicen... ...gámudias soyニos ligga... ...y eso dicen... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!